qué bendición poder estar con ustedes les mando un abrazo a distancia en esta ocasión no pude viajar pero la próxima maratónica con la ayuda del señor vamos a estar allá en los estudios desde Dallas y quiero bendecir a todos los que se están conectando y quiero darle gracias primeramente al Espíritu Santo por este tiempo profético que se habilita desde este mismo instante si usted es una persona que está creyéndole a Dios por una nueva temporada pero antes de esa temporada usted está experimentando demora usted está experimentando bloqueo muchas veces en el ámbito espiritual hay cosas que bloquean nuestra bendición así que sobre esa palabra quiero fluir hoy en la mañana y de hecho desde hace algún hace varios meses el señor me ha estado hablando muy fuerte sobre lo que son espíritus de demora y espíritus de bloqueo y quiero aprovechar este tiempo para soltar una palabra así que si usted es una persona que tiene algo bloqueado tienes algo demorado o retenido en tu vida ya sea que sean bloqueos en tus proyectos en tus finanzas en tu economía bloqueos de cualquier tipo de documentación legal bloqueos de pagos retenidos y bloqueos de respuestas divinas y este número cinco me llamó la atención porque hay respuestas divinas que muchas veces son bloqueadas en el ámbito del espíritu como le pasó al profeta Daniel así que desde ya yo quiero que antes que el espíritu santo comience a descender ahí donde usted está desde ya comience a levantar ese teléfono si usted está en eeuu lo puedes hacer a través de cel yo lo voy a hacer a través de cel de hecho en cualquier momento en medio de la adoración profética yo voy a poner mi semilla porque yo creo lo que estoy predicando así que si usted está allá en méxico si usted está en costa rica está en colombia mi gente de argentina de venezuela todo centroamérica todo iberoamérica méxico eeuu y a donde quiera que está llegando esta señal de enlace yo quiero que usted ponga demanda en el espíritu por esta palabra mire esto quiero hablarte acerca de cómo remover la demora y el bloqueo libro de Daniel capítulo 10 versículo 12 todo el capítulo 10 te voy a hacer un contexto en cuestión de 10 segundos Daniel comienza un ayuno de 21 días para buscar respuesta de parte de Dios y en el versículo 12 me llama la atención porque dice entonces me dijo el ángel que se le apareció con la respuesta a Daniel le dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras a causa de tus palabras yo he venido versículo 13 dice más el príncipe del reino de Persia mire esto lo dice por nombre más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días mira el nivel de guerra espiritual pero he aquí que el arcángel Miguel uno de los principales príncipes vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia mi hermano hay cosas en el ámbito espiritual que están bloqueando muchas veces tus respuestas no todo funciona en el ámbito espiritual pero hay cosas que usted sabe que hay una fuerza espiritual hay una opresión a tus proyectos hay una opresión a tus oraciones hay una opresión o hay un bloqueo para que Dios desate respuestas de proyectos de negocios de documentación legal documentación migratoria testamentos papeles bloqueados de terrenos cualquier cosa que usted siente que no es de carácter natural que usted dice pero Dios yo hice todo bien yo calculé todo bien y de pronto las cosas se salen de la borda y usted dice esto no puede estar pasando muy probablemente a usted le pasó lo mismo que al profeta Daniel que desde el primer día que Daniel dispuso buscar en su corazón a Dios desde ese mismo día ya Dios había enviado la respuesta pero en el ámbito espiritual la respuesta no podía venir porque porque había un principado de Persia que estaba bloqueando la respuesta para Daniel por eso es que yo quiero que usted entienda esto porque aquí se va a soltar un tiempo de guerra espiritual aquí hay hombres mujeres de Dios aprobados por el espíritu que caminan con legalidad en la tierra para remover toda obra del diablo mira esto Persia era un imperio del antiguo del antiguo tiempo y fue uno de los imperios más feroces y agresivos que han existido y una de las cosas que ellos se caracterizaban por conquistar y dominar los territorios a donde estaban y en el ámbito del espíritu Persia es un espíritu territorial es un espíritu de dominio de violencia de robo de obstrucción pero también de bloqueo y también de demora es un principado que busca destruir y bloquear lo que le pertenece a los hijos de Dios es un principado de alto nivel de guerra espiritual y hoy quiero enfocarme solamente en una área de Persia que es la demora y es el bloqueo porque hay tres propósitos principales de este principado y yo quiero que usted comience a discernir qué cosas en tu vida se están bloqueando a donde usted no ha recibido respuesta porque eso que usted tiene en su corazón esa petición que usted le está pidiendo a Dios en su economía en sus proyectos en su emprendimiento en las respuestas divinas que vienen de parte de Dios si usted está experimentando un bloqueo en esta maratónica vamos a desbloquear y vamos a remover este principado de Persia por eso es que hay tres propósitos y quiero que entienda porque voy a profetizar algo que usted va a tener que arroparlo por la fe número uno uno de los principales propósitos de este principado es bloquear las respuestas de las oraciones de los hijos de Dios así como este principado bloqueó la respuesta que venía de Dios hay cosas que usted le ha pedido a Dios que han sido bloqueados por el principado de Persia número dos este espíritu está asignado para drenarte la fe por medio de la desesperación porque cuando usted tiene batallas espirituales prolongadas usted tiende a perder la fe porque Dios no ha contestado porque Dios no ha soltado la respuesta muchas veces usted cae en desesperación y si usted cae en desesperación en este tiempo y usted pierde la fe su respuesta va a quedar volando en el ámbito espiritual y número tres este espíritu trae resistencia a los a los proyectos trae resistencia a tomar territorio pero hoy te tengo una respuesta de parte del señor y es que en esta maratónica en este altar cuando usted se levante a creer por la fe yo estoy creyendo que en el ámbito del espíritu vamos a comenzar a remover bloqueos mi hermano yo sé de lo que te estoy hablando yo me he enfrentado con este principado a lo largo de mi ministerio y he visto como cuando este este demonio muchas veces le gana la batalla a tantos hombres y mujeres de Dios pero yo he visto también como Dios nos ha dado victorias en contra de este espíritu por eso es que usted tiene que entender algo que la biblia dice en Santiago 4 7 someteos a Dios resistir al diablo y de vosotros huirán y cuando la biblia dice someteos pues a Dios resistir al diablo no es que el diablo a usted le esté pegando y usted le ponga la espalda y lo resista y cuando él se termine se canse de hacerte maldad se canse de traerte opresión entonces él va a oír de ti no mi hermano la palabra resistir significa en el griego en el original golpear para atrás de regreso en otras palabras hoy vamos a golpear para atrás esos espíritus que han detenido tus bendiciones y el señor me habló de cinco áreas donde va a haber un desbloqueo y quiero que me lo pongan ahí en producción número uno bloqueos a los proyectos si usted tiene proyectos escúcheme bien que están siendo bloqueados proyectos que no se te han dado proyectos que se estancaron proyectos que todavía no comienzan a funcionar y usted dice profeta pero yo no sé qué está pasando lo más seguro que hay un espíritu de presia bloqueando así que yo te voy a dar en este momento la oportunidad que usted le crea a dios en esta maratónica y vamos a remover todo espíritu de persia que se ha manifestado por bloqueo que se ha manifestado por demora bloqueos en proyectos bloqueos en finanzas bloqueos en todo tipo de documentación legal bloqueos de pagos retenidos ahí usted lo puede ver en su pantalla y bloqueos de respuestas divinas así que en este momento yo quiero que usted se levante a creer porque vamos a comenzar a hacer guerra de alto nivel aquí hay hombres y mujeres de dios que vamos a comenzar a romper en el ámbito del espíritu porque usted va a recibir respuesta de parte de dios así que levántate aquí en este momento